Yo viajo en el tiempo. Vaya. No te pierdas la nueva comedia romántica de Richard Curtis, director de Love Actually. La verdad es que es genial. Esplendida. Divertida, tierna. Es la película más bonita que he visto nunca. Es bonita y emotiva. Positiva. Positiva. Yo la aconsejo mucho más. Una cuestión de tiempo.